El comentario de Ana fue entendido por algunos seguidores de Yalicha como una burla Yalicha Aparicio y Ana de la Reguera foto, Getty y Machis. Ana de la Reguera se vio envuelta en polémica por un comentario que hizo en una fotografía de Yalicha Aparicio por su aparición en la reciente portada de Vanity Fair junto a reconocidos actores de Hollywood, como Rami Malek, protagonista de, Bohemian Rhapsody. Casual, escribió Ana junto a un emoji de carcajada, lo cual fue entendido por otros seguidores de la baxaqueña como una burla a la protagonista de iRoma. Los usuarios llamaron a Ana, envidiosa, entre otras críticas. Sin embargo, los seguidores de la actriz salieron en su defensa y aseguraron que el comentario no fue para nada malintencionado y justificaron que así es su sentido del humor. Ante los comentarios, de la Reguera, eliminó su publicación. Días después, Ana decidió publicar un video en Instagram aclarando la situación. Yalicha aparece en medio de todos y está con una dignidad y serenidad, casual es para mí estar relajado. Así lo vi yo y la gente lo ha sacado de contexto, insultándome, dijo. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales no creyeron su explicación y continuaron con las críticas.